¿No has pensado nunca, me da no sé qué levantarme y decir algo, o me gustaría hablar como ella? O no me he atrevido a hablar y dar mi opinión porque me siento realmente incómodo hablando delante de tanta gente, pensándolo. Uy, si hubiese podido levantar la mano y dar mi opinión, la cosa hubiese sido diferente. O pensar, si hablara así como esa persona, estaría mucho más arriba en la empresa. O estar en una situación y decir, uff, tengo que decir esto y aquello delante de tanta gente, madre mía, viene la presentación del proyecto. Pues todas esas cosas quieren decir algo. O eres una persona introvertida o eres una persona tímida. Que no son lo mismo, aunque pueden convivir. Una persona puede ser ambas, pero no son lo mismo. Y es que eso me viene pasando a mí desde el colegio, desde que era muy pequeñito, en la universidad, luego en el trabajo. Y realmente me di cuenta que tenía que cambiar. Tenía que cambiar y me puse con ello, me puse a trabajar, me puse con técnicas, estudiando mucho. Es mi profesión. Y salí, y salí adelante. Quité esa barrera y fijaros, ahora delante de una cámara, dando conferencias, hablando en universidades, dando clases en universidades y escuelas de negocio. Y os diré algo, lo disfruto. Me encanta. De hecho, si son mil personas, me encantaría o me encanta mucho más cuando lo he hecho mil o más personas. Se siente un subidón increíble, increíble. A mí me gusta basarme en estudios científicos, en investigaciones serias, para daros aquí técnicas, porque estos son temas complicados. Y hablar de esto sin saber no es bueno. No es bueno. No es bueno escuchar a cualquiera, leer cualquier cosa y aplicarlo, porque estamos hablando de problemas que nos afectan directamente a nuestra vida y problemas que hemos sufrido por mucho tiempo. Entonces es bueno, es bueno que sigamos técnicas y estrategias ya probadas científicamente. Actualmente hay cierto acuerdo entre profesionales, psicólogos, etcétera, que aseguran que los introvertidos y los extrovertidos difieren en el nivel de estímulos externos que necesitan. ¿Qué quiere decir eso? Que los extrovertidos, como soy yo, la verdad es que he sobrepuesto muchas cosas, pero sigo siendo introvertido, nos sentimos mucho mejor cuando hay menos estimulación externa. Ruidos, personas mirando, hablándonos, etcétera. Muchos investigadores, estos psicólogos, también concluyen que por lo general la forma de trabajar de los extrovertidos e introvertidos es muy diferente. Los extrovertidos suelen afrontar los retos de trabajo rápido, suelen tomar decisiones de inmediato, se sienten muy cómodos haciendo muchas cosas a la vez y tomando riesgos. Suele gustarle a ellos también mucho el reconocimiento social. Incluso que le aplaudan, que le alaben, ya sabéis. En cambio, los introvertidos solemos ser menos rápidos en el trabajo, pero lo hacemos deliberadamente porque queremos, porque nos apetece. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos enfocarnos más en el problema, evaluar las consecuencias y tener claras todas las opciones que tenemos en cada decisión que tomamos. Estos investigadores también dicen que en los introvertidos nos solemos concentrar mucho mejor en cada cosa que hacemos. ¿Os suena? Conmigo lo clavan. Es tal cual. Dicen ellos que suele importarnos mucho menos la fama y el reconocimiento social. En cambio, los extrovertidos suelen sentirse muy a gusto en eventos, siendo el centro de atención de la fiesta, ya sabéis. Suelen preferir mucho más hablar que escuchar. Por supuesto, en planos generales. Por supuesto, hay muchas excepciones. Los introvertidos también estamos muy a gusto en eventos sociales, tal cual los extrovertidos, pero no solemos quedarnos hasta el final, ya sabéis. Al ratito, o dependiendo de cómo esté la cosa, deseamos, queremos, soñamos con irnos a casa, ponernos cómodos, ver la tele, estar con nosotros mismos. Es así, pero lo disfrutamos. Eso es muy importante. No lo hacemos porque nos vemos obligados. No, queremos hacerlo así. Preferimos tener roce social con nuestras amistades cercanas o familiares. Solemos escuchar mucho más de lo que hablamos y sentimos que nos expresamos mejor por escrito, generalmente, que hablando frente a los demás. Preferimos enviar un correo electrónico o algo así. Se suelen confundir los conceptos de introvertido y tímido. Según muchos investigadores, una persona tímida es la que teme desaprobación social o humillación delante de los demás. La introvertida solo prefiere ambientes no sobreestimulados. Preferimos, preferimos. Es muy importante el matiz. La timidez suele ser dura, negativa en ocasiones. La introversión no tiene por qué. A veces es hasta placentera, como irnos a casa, ponernos el pijama y tomarnos un café. Sin embargo, al resto de las personas suele parecerles igual una persona tímida que introvertida. Esta persona es muy callada, no aparece mucho, parece que está enfadada, parece que no se siente bien. Y resulta que, si somos introvertidos, estamos muy bien, muy bien. Queremos estar así, no pasa nada. La timidez es otra cosa y, de todas formas, no pasa nada. Si somos tímidos, adelante. Generalmente, la diferencia está en nuestro mundo interior. Lo sabemos los que lo sentimos y, a veces, hasta los que lo padecemos. Recordad que también se pueden ser las dos cosas, introvertido y tímido. Una persona introvertida y tímida. Ahí hay que ponerse a trabajar de inmediato. Ser una persona callada no implica ni que seas tímido ni introvertido. Eres callado y ya está. Si me callo porque quiero, es una cosa. Eso sí, si me callo porque no me atrevo a hablar delante de otras personas, etcétera, dependerá del grado, del grado de timidez o de introversión que tenga, tendré que actuar para resolverlo. Es importante también tomar en cuenta que, muchas veces, pensamos que somos tímidos o introvertidos, pero resulta que el ambiente donde nos movemos es hostil o tenemos una persona muy tóxica alrededor que nos está afectando un montón. Entonces, habría que analizarlo y verlo porque, a veces, no es solo cosa interna nuestra, sino externa y ahí hay que actuar. No quiero hablar mucho de mí, pero, de verdad, cuando estaba en el colegio era súper tímido, en la universidad también. Ahora no. Ahora la verdad es que no, todo lo contrario. Ahora me encanta hablar en público y a la cámara no os quiero ni contar. De verdad que sueño con cada vídeo que hago, cada presentación y cada conferencia que hago. Hablar bien, expresarse bien, tener ideas claras a la hora de comunicar, da una seguridad impresionante. Yo tuve que trabajar, lo trabajé mucho, hace muchos años y me decidí a ayudar a los otros a hacer lo mismo. Y en eso ando, ayudando a otras personas a pasar lo que yo pasé y a hacer lo que yo estoy haciendo y lo que hice para lograr estar donde yo creo que puedo estar, que es hablándole a las personas que quiera, cuando quiera, decir mis ideas, gusten o no, me da igual, si lo sé hacer, lo sé hacer con convicción, confiando en mí mismo, es que de verdad lo haces con una felicidad total, total. Este es un tema complejo, de verdad, no son juegos. Por favor, no escuchar a cualquiera y hacer cualquier cosa que veáis por ahí, por cualquier sitio, porque estamos hablando de cosas que nos afectan mucho la vida, muchísimo la vida, porque ser tímido, introvertido, puede afectar nuestra carrera profesional y nuestra vida personal un montón. Y lo sabemos, lo sabemos los que lo hemos padecido. Solo basta pensar la gran cantidad de oportunidades que podemos perder por no atrevernos a dar un paso, el paso de levantar la mano, de decir algo, de decir eso que queríamos decir en esa reunión de trabajo, para avanzar en nuestra carrera o reclamar, cuando teníamos que reclamar en esa tienda y decidimos que mejor que no, para no armar un lío y tal, o decirle a esa persona que queríamos cuánto la queríamos y ha terminado siendo la pareja de otro porque no se lo dijimos. Eso ya es complicado, eso ya es palabras mayores, pero sucede y nos ha sucedido a muchos. Pero somos lo que somos, la vida, las experiencias, nuestra personalidad, nuestros genes, nuestro entorno y muchas otras variables de verdad que nos hace a nosotros, nos hace ser nosotros mismos, nos hace ser lo que somos. En un grupo siempre hay personas que hablan más, que organizan, que son las primeras, que salen adelante para poner todo en su sitio, suelen ser la vida de la fiesta, vamos, es así. Sin embargo, otros preferimos escuchar, observar, ver, pero de verdad, ambos tipos de personas disfrutan, disfrutamos siendo lo que somos. El problema es cuando no estamos contentos con lo que somos y queremos cambiar. Y queremos, yo no diría mejorar o empeorar porque no es mejor ni peor, es diferente, pero si queremos cambiar, para eso estoy yo aquí. Entonces, si te sientes cómodo o cómoda siendo como eres, está bien y nada. Hombre, podemos mejorar siempre como hablamos, nuestra forma de comunicarnos delante de las demás personas, etc. Pero si te encantase ser como otra persona, extrovertida, dicharachera, el centro de atención, hablar en público y que le dé igual a hablar, a los medios de comunicación y que te dé exactamente igual, entonces toca trabajar y para eso estamos. Y no sé si os habréis dado cuenta, pero nuestra sociedad parece que premia, premia a los extrovertidos. Pensamos en extrovertidos cuando vemos a los famosos, cuando vemos a los que salen en la tele, cuando vemos a los que presentan eventos, cuando vemos a personas extrovertidas dirigiendo grupos, los exitosos, los políticos exitosos. Pero os aseguro que yo he de verdad trabajado con muchos de ellos, que no os imagináis cuántos son introvertidos y hasta tímidos. Y ha habido que trabajar muchísimo, pero muchísimo, para lograr lo que han logrado. De hecho, muchas personas han conseguido sobreponerse a su personalidad, a esas barreras que nos ponemos, y han hecho natural lo que nunca habían pensado que podían haber hecho, que es llamar la atención, salir adelante, levantar la mano, dar el paso y hablar en público sin ningún tipo de problema. Hombre, muchas veces con miedo, con ansiedad, con inseguridades, todos las tenemos y yo las sigo teniendo, pero hay que sobreponerse a ellas. Es como el que se tiran paracaídas o el que se tira a nadar en un lago. Es que al final siempre hay un poco de respeto a lo que vamos a hacer y eso es bueno. Esa adrenalina es muy buena para reaccionar rápido a situaciones, a situaciones que siempre se presentan. Hay personas que se han visto obligadas, como cuando tenemos que hablar, por ejemplo, inglés u otro idioma en otro país, y hasta que no nos vemos obligados, pues no nos soltamos, no nos soltamos. Igualmente es aquí, igualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Potenciar todo lo bueno que tenemos y con ello intentar avanzar. Nada más, no hay secretos, no hay secretos. De hecho, ahora se está hablando mucho en escuelas de negocios y en los centros de investigación del liderazgo silencioso o el líder introvertido. Ojo, porque viene una ola de liderazgo introvertido importante. Por lo general, las personas introvertidas solemos ser más sensitivas, más empáticas, más reflexivas. Y escuchamos más, dejamos hablar más a los demás. Eso es bueno. Y visto de esta manera, ser introvertido puede ser una ventaja, como decía antes. Lo ideal es que sea algo voluntario, porque queremos ser así. Y no por barreras o temores o miedos a levantarnos y decir lo que queremos. Eso ya es otra cosa. Y eso también se puede ir corrigiendo. Y por eso estoy yo aquí. He tenido clientes que lo primero que han querido resolver realmente es esto. Su barrera, su temor, su ansiedad. Ese peso que sienten al tener que salir de su zona de confort y tener que dar una presentación, hablar en público, hablar a los medios, dirigir un gran equipo de personas, reclamar sus derechos. Es muy importante. Es que nos afecta en todo. En todo. Por eso tenemos que actuar ya. Y os puedo asegurar que en muchos casos, en muchos casos, este temor viene porque pensamos en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Al qué dirán? ¿Al qué dirán en el futuro? Si lo hago mal, ¿qué pasará? ¿Qué dirán? Seré el asmerreír de donde estoy. Pero pensando en el futuro no disfrutamos el presente. No pensamos en el presente. No vemos el presente como una oportunidad de decir lo que queremos decir. Como una oportunidad de que nos den nuestro puesto, el que nos merecemos. Como una oportunidad de estar donde queremos estar. Solo pensamos en el futuro. Uf. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo digo mal? ¿Y si digo algo ridículo? ¿Se van a reír? ¿Se van a mofar? ¿Que no? Que tenemos que ver el presente en este caso. En este caso. Si nos preparamos muchísimo mejor. Ahora, es importante tener en cuenta esto. Si no sabemos nadar, pero necesitamos nadar por seguridad o porque queremos aprender, hay alternativas. Una, meternos en clases de natación. O sea, un coach. En este caso nuestro de la introversión o la timidez. O, como se hacía antes, que cogían a los niños, a mí incluso, y nos tiraban al agua. Y bueno, ya se buscará la vida y saldrá. Y de esa manera aprenderá. Un poco a palos. Pero también se aprende así. Ambas soluciones suelen dar buenos resultados. Unos menos traumáticos que otros. Pero suelen dar buenos resultados. Mi consejo es meterte en clases de natación. O sea, conseguirte un buen coach que te ayude a ir escalando paso por paso y enfocado a tu problema. Sé que no todo el mundo puede permitirse un coach, un buen coach. Pero, pero, precisamente por eso quiero que te suscribas a mi canal, darle a suscribirse y a la campanita. Para que te avise cada vez que publique un vídeo y lo veas. Te va a ayudar. De verdad, te va a ser muy, muy útil. Por eso me enfocaré mucho, pero mucho en mis vídeos en este tipo de problemas. Porque yo los padecí. Sé lo que se siente. Sé lo que se siente. Y quiero ayudar a la gente que está pasando por eso. Contarle cómo lo he hecho. Y si es posible, verles salir adelante. Para mí es una satisfacción impresionante. Impresionante. Pero no quiero irme sin dejarte una muy buena técnica que puedes hacer desde casa ya mismo. Hoy. Hoy mismo. Y que te aseguro que es un buen, buen primer paso. Tanto para personas introvertidas como para tímidas. Eso sí. Libérate de todo prejuicio. Aunque va a ser contigo mismo. Por el momento y para comenzar. Eso sí. Poco a poco. Poco a poco. Ahí va la técnica. Ponte delante de un espejo. En tu casa. Si es solo, mejor. Mejor. Quiero que improvises algo. Mirándote a la cara. Eso sí. Siempre mirándote a la cara. A los ojos. Quiero que improvises algo. Y que digas algo imitando diferentes personajes. Un señor malo. Una abuelita entrañable. Un político dando un mítico. Bueno. Lo que se te ocurra. Pero eso sí. Mirándote siempre a los ojos. No te quites el contacto de los ojos. La primera vez. De verdad. Te verás ridículo o ridícula. Dirás. Madre mía. Este Javier que me está diciendo. Estoy aquí haciendo el ridículo total. Y aquí no se va a avanzar en nada. Pero no tengas dudas. Que estás avanzando. Y mucho. Y mucho. Recuerda que las primeras clases de natación. Te ponen unos manguitos. Y una tablita flotante. Y de verdad que no es un look muy fascinante y sexy. Y es igualmente. Yo diría complicado. ¿No? Socialmente. Pero es lo que nos ayuda a dar ese salto. A soltarnos. A ir por nuestra cuenta. Confía en mí. Confía en mí que no te voy a fallar. De verdad. No importa si te da vergüenza contigo mismo. Da igual si estás solo. Da igual. Es entre tú y el espejo. Ahí queda la cosa. Hazlo por lo menos por cinco minutos. Cada día. Una vez al día. Ríe. Llora. Imita personajes. Los que te gustan. Los que no te gustan. Con un lápiz o un cepillo. Coge como si fuera un micrófono y canta algo. Pero siempre mirándote al espejo. Recuerda. No pierdas el contacto visual de tus ojos con tus propios ojos en el espejo. Es muy importante eso. Te aseguro. De verdad. Que te sentirás cada vez mucho más cómodo o cómoda haciéndolo en tu casa. Con más soltura. Te verás más suelto. Y no te importará. Cada vez menos. Contigo mismo. Te dará menos vergüenza. Harás otro tipo de papeles. Te sentirás mejor. Pero muy importante. Muy, muy importante. Que cada vez. Te importará menos. Con el pasar de los días. Que te vea otra persona. Eso sería un paso de gigantes. De gigantes. ¿Qué sería el ideal? Que hicieras esta técnica primero tú solo. Luego con alguna persona que sea de tu total confianza. Tu hermano, tu primo, tu amiga. No sé. Cualquier persona que si se ríe, si se burla. No te importe tanto. O nos burlamos juntos y ya está. Porque hay que ir paso por paso. Pero eso es muy importante. Luego puedes llamar a otras personas de confianza o no. Pero solo. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Un día de estos. Irás a tu trabajo. O a tu universidad. Y levantarás la mano. Y dirás algo. Y sentirás algo nuevo. Algo nuevo que no estaba antes. Y dirás. Te acordarás de Javier. Y dirás. Madre mía, Javier. Y cómo mola. Cómo me gusta esto. Y ahí ya es el gran paso de gigantes. De ahí en adelante no te para nadie. Nadie. Por supuesto que esta es una sola técnica. Hay muchas. Yo iré dando varias en mis vídeos. Pero bueno. Espero que la sigas. Ojo que hay que tener constancia. Hacerlo una vez, dos o tres. No. Esto lleva muchos años así. Y no se va a hacer un cambio brusco de un día para otro. Entonces practica esta técnica. Practicala todos los días. Y me escribes. Escríbeme comentarios allá abajo. De cómo te va yendo. Escríbeme tus preguntas. Que yo estaré encantado de contestar. Encantado de contestar. Eso sí. Quiero que nos quede muy claro. Pero muy claro. Que ser una persona introvertida no es ni bueno ni malo. Es una forma de ser. Que lo podemos utilizar en nuestro beneficio. Nada más. Nada más. Y la disfrutamos. La timidez. Dependiendo del grado de timidez. Si nos debería de poner a trabajar por lo menos. Poner la tensión. Y ponernos a trabajar. Es el momento de verdad. Si quieres salir y terminar con ese miedo. Esa ansiedad. Y esa incomodidad de salir. Y levantar la mano. O alzar tu voz. O salir al escenario. Ya lo vas a hacer. Cuento contigo. Cuenta conmigo. Soy Javier Galoé. Soy formador y coach. En habilidades de comunicación. Persuasión. Y liderazgo. Te recomiendo que me sigas. Dale a seguir. Dale a me gusta a este video si te gusta. Y la campanita para que te avise. Y coméntame todo lo que quieras. Que estoy a tu entera disposición. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Hasta luego.